Tenemos nuestras seis unidades de terapia COVID ocupadas y bueno, estamos planificando colocar tres unidades más en lo que es el sector de la guardia. Por eso la guardia, digamos, de adultos se va a trasladar al hospital modular. Esta es una decisión que está acompañada del recurso humano y los medios, como por ejemplo pueden ser los respiradores. Y en realidad es un consenso entre todos los servicios que integran el hospital, digamos, las áreas críticas, el área de clínica, el área de guardia, el personal de enfermería. Bueno, tenemos que redistribuir, digamos, con la misma gente los lugares y optimizar al máximo lo que tenemos. ¿El personal está agotado después de más de un año de esta situación? Sí, sí, es una situación lógica. Sí, sí, el personal obviamente que tiene su desgaste después de un año de pandemia y ahora con un desafío diferente también y mucho más intenso. ¿Y hay posibilidades de ampliar el número de profesionales ante esta coyuntura que usted comenta? Y en realidad nosotros siempre estamos buscando personal, sobre todo especializado como médicos terapistas, pero es un recurso que faltan, diría, en todo el país. ¿Qué disponibilidad hay de respiradores? Y respiradores, digamos, el hospital tiene varios, lo que pasa es que se utilizan en distintos sectores, pero tenemos alrededor de entre 15 y 17 respiradores disponibles. No todos para la terapia COVID, aclaro porque se utilizan en áreas de recién nacido y neonatología, se utiliza en la terapia no COVID y se utiliza en la guardia también. ¿Este pico de contagios lo ha sorprendido? ¿Era previsible? Y creo que si uno ve la realidad de lo que ha pasado un poco en el mundo y uno se ve reflejado en lo que pasa en el país y en la provincia, era esperable, sí.